Sabes El corazón a veces llora Y nadie se da cuenta porque no se ve Te duele todo adentro y estás sola Es que llegó el momento de crecer La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado por si acaso Te prenderé una luz y podrás ver Tengo el corazón con augeritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene ageritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi niñito Y con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana el corazón con la vez Sana, sana el corazón con la vez Si no sana hoy sanará mañana Sana, sana el corazón con ell Sana, sana el corazón con la vez Sabes la lluvia y llanto de la vida Que llora porque tiene mil heridas Después vienen los vientos Y siempre sale el sol llenándonos de luz Y de color Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos al curarlo con mi amiguitos Y con mucho amor Con mucho amor Se sanarán Sana, sana corazón Con la fe Sano, sana, sana lo llenado Una de si no Sana, sana corazón Con nada Si no son